Este sábado 18 de noviembre, la Asociación Civil Deporte Adaptado Santa Fe realizará un encuentro de fútbol 7 para niños con parálisis cerebral. Será desde las 9 de la mañana en la pista de atletismo comunal de Montevera. Es el primer encuentro de fútbol para personas con discapacidad de parálisis cerebral. El evento se va a desarrollar en la ciudad de Montevera el día sábado 18 de noviembre. Empieza a las 9 de la mañana. Es un evento donde va a comenzar con todo el protocolo, va a estar el intendente de la ciudad. Todos los participantes son personas con discapacidad de parálisis cerebral ambulante. El juego es como el fútbol convencional, solamente con otras reglas. Están invitados todos desde la provincia, hasta ya han confirmado también de provincias vecinas. Y va a empezar con unas clases de entrenamiento, donde también van a acompañar no solamente metodologías y técnicas. Vamos a hacer una selección de todos los participantes, porque el juego se caracteriza porque el participante recibe una evaluación de su discapacidad. Y esa evaluación de esa discapacidad es la que le da un valor que está establecido por unas reglas. En la regla te establece que es un juego donde participan 7 jugadores, es un arquero y 6 jugadores más. Y las discapacidades están evaluadas en lo que es FT1, FT2 y FT3. FT1 sería lo más profundo, FT3 lo más leve. Y por reglamento tiene que haber sí o sí un FT1, no más de un FT3, que sería el más leve. Y el resto del equipo se completa entre FT2 y FT1. Es bajo las reglas de FIFA. La única modificación que tiene es la medida de la cancha, que es un terreno de 50 por 70, es más chico. El arco también es más chico, es de 5 metros por 2 metros. Y no hay fuera de juego. El saque lateral es otra de las modificaciones de la regla, que en vez de hacer el saque convencional, que es por sobrecabezas, se permite el saque por bajo mano, donde la pelota debe picar antes del primer metro dentro del campo de juego. ¿Ya han confirmado muchas personas que van a participar del encuentro? Sí, ya han confirmado muchos. Esa fue una de las condiciones que hubo en este evento. Que como no es un torneo, es un encuentro para acercar el fútbol PC a la sociedad, a todo el deportista, es que tenían que confirmar la asistencia. Porque también después, entre juego y entrenamiento, va a haber un break, va a haber un lunch. Entonces necesitábamos asegurar la vianda para los chicos, la comida, que muy gentilmente nos han donado instituciones, un montón de particulares. Todavía estamos recibiendo donaciones porque es tanta la cantidad de gente que sobrepasó lo que nosotros esperábamos. Realmente la convocatoria que hubo fue de más de nuestro agrado. Que entonces, la idea es que todos tengan su refrigerio, todos los deportistas y las personas que lo acompañan. La Asociación Civil Deporte Adaptado Santa Fe, desarrolla desde hace tiempo la práctica de atletismo. Pero ahora, la meta es ir incorporando disciplinas para ampliar el horizonte. Venimos trabajando en conjunto los cuatro profes desde marzo de este año. Y a fines del año pasado empezamos un poco a pensar y a darle forma a esta asociación. Hoy estamos transitando la parte jurídica, estamos haciendo la personería jurídica justamente. Y bueno, lentamente vamos ampliando el panorama. Decimos lentamente porque contamos con el apoyo nuestro y un trabajo voluntario y constante que tenemos. Contamos con el apoyo de los padres que es fundamental. El apoyo de nosotros cuatro y otros profes y personas ajenas a la profesión. No son todos los profes de educación física. Tenemos voluntarios de otras áreas también que se van sumando. Y bueno, empezamos a pensar qué otra cosa más podríamos hacer aparte de atletismo. Y es ahí cuando empezamos a hablar con la gente de FADEPAC y la gente de AVIDA Rosario, de Fútbol PC. Que son dos organizaciones. Una es la Federación Nacional de Personas con Parálisis Cerebral, que es FADEPAC. Y AVIDA es una institución ya con mucha trayectoria en lo que es el deporte adaptado. A lo largo de este año pensamos muchas formas de encarar lo que es el deporte adaptado, que falta en Santa Fe. Si bien hay clubes e instituciones también con una trayectoria que se dedican a hacer deporte adaptado, no están teniendo este tipo como nosotros que decidimos comenzar por atletismo y darle una forma de participar de diferentes torneos como los Juegos Santa Fecinos. Que eso nos dio la oportunidad de participar en la final nacional después de transitar todas las instancias provinciales. Llegamos a la final nacional con seis chicos en atletismo y uno en básquet sobre silla de rueda. Lo que estamos logrando con ellos es primero trabajar su autoestima, porque encuentran un espacio donde pueden ser ellos. Y bueno, lo que también hemos logrado a través de este viaje a los Juegos Evita, donde ellos han logrado medallas tanto de oro como de plata, es también poder resignificarse. Es un lindo grupo humano, más allá de deportistas y de atletas. Estamos logrando un lindo equipo, un lindo equipo de profes, alumnos, los atletas y las familias.